Ya le dije, ya le dije, ya le dije, ya le dije, acá no vive ningún Matías Ponce, ningún Matías Ponce, señora Lidia. Usted me dice que usted es la vecina, yo me acabo de mudar de esta casa, señora. No vive ningún, no vive ningún Matías Ponce, ningún Matías Ponce. Matías Ponce fue el rico que me anquiló a mi casa y después se fue y yo no supe más nada de él, no sé si él robaba, no robaba, no tengo idea, señora. Yo le quité a la casa a Matías Ponce, si le di una plata, me quedé adentro y ahora vivo solo en la casa esa. Pero Matías Ponce se fue a otro lado, a otro lado a otro país, no sé. Pero él ya no vive acá, ya te entiendo, puede estar llamando todos los días preguntando por Matías Ponce. Porque no está, ¿entiendes? Si él robaba, si él no robaba, si él era ladrón y robaba las casas, es una cosa de Matías Ponce y ustedes que tienen que ir a comisarías de una anuncia. Pero no llámame a mí todavía, ¿entendió? Le robamos, 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 escúchame a mí, escúchame a mí. Le robamos la papa eléctrica, le robamos la papa eléctrica. Y bueno, señora, no sé, en esta casa vive toda gente de bien, toda gente buena. En realidad vivimos mi perro y yo nomás, pero somos gente de bien, señora. Así que, así que busquen a Matías Ponce en otra nada porque acá ya no vive. ¡Chau! Las cosas que uno tiene que hacer para zafar de estas cosas. Parece que ahora se avivó la vieja de que le andan faltando cosas. Bueno, no importa porque la cuestión, lo lindo de hoy, gente de YouTube, es que hoy se sortea para el canal una cosa increíble que se sortea. Una increíble, recién comprada y adquirida, ¡pava eléctrica multiuso! No pierdas más el tiempo, adquirí ya, adquirí ya, 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 esta increíble pava eléctrica multiuso. Así que dale, no seas vagoneta, no toques el botón después, después me suscribo, después me fijan. ¡Suscríbete ahora! Y ya te la ganás y te la llevás, ¿eh? Dale, que a mí me cuesta un huevo conseguir los premios, ¿eh? No te imaginas, no te das una idea, saltar la ventana, no tengo un kilo de... No, no, no dije nada. Elbow, eyeball destruction! Your son's facing some pretty serious charges and you seem to be back in business now, in a new place where people don't know you. Ese es el típico viejo calentón, ¿viste? Que no lo podés, no lo podés joder dos segundos con nada, porque se ha vuelto y te rompe todo, ¿viste? Nada, un viejito que se va a parar de mano, chabón, los viejos son los más calentón y los que más de mano se paran, boludo. ¡Oh, Dios! ¿No se dan cuenta? ¡Oh, Dios! Me mata, ni toco, ¿sí? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cayó un rayo ¿En serio era un rayo? ¡No! ¡Y boludo! ¡Se les cortó la soguita! Son ciertas estas cosas, lo peor es que son ciertas Vení, vení, ¿quién fue el que ató la soga? ¡No, no, yo no fui! Se lavaba las manos todo ¡Alto, loquito! ¡No! ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya entendí, boludo! ¡Mirá! ¡Ya lo entendí! ¡Le tapa la piña re zarpado! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Re karateka el chabocito! ¡Mirá! ¡Oh! 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 ¡Ay, boludo! ¡Me encantan! ¡Me encantan estos memes, boludo! De continuarás son lo mejor que hay, tío El guachín huyendo de la ley, boludo La patinetita ¿Te imaginas después con los amiguitos? Escapaba de la policía, chabón ¿Entendís? Porque estaba dentro de un shopping Haciendo un rebondi Me escapaba de la policía En mi patineta eléctrica, guacho De repente, pum Me caigo de mi patineta eléctrica Cuando miro para atrás El policía se tropieza con mi patineta Amigo Le pegué a un policía Se cayó al piso, loco Soy alto rocho No, 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 no ¿Por qué me da risa antes? Amigo Ay, no ¿Qué haces ahí arriba, boludo? Chino tarado Bájate de ahí No, está re loco, amigo ¿Por qué? Esas pruebas de las manzanas Siempre fallan Siempre fallan No, no, no que hacía el perro subido ahí en el tractorcito amor enseñemos la nene a nadar si si como no veni veni chiquito no mamá no quiere ir con papá ay hijo porque si papá es bueno veni con papá hijo no papá no que ya la última vez que me enseñó a andar en bicicleta no te hizo nada andá con papá ay hijo a nadar esa fue muy buena te digo eso pasa por andar bananeando eso pasa por que bananean no jueguen más al bananín y al bananón boludo los van a cagar a palo un día una repulenta no me veía que va a saltar jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Y saltar, boludo. ¡Pobrecito! ¡No! ¡Están re locos! ¿Qué haces? ¿Qué pasó ahí, boludo? Tengan cuidado con las chinas de la supermercado, que son iguales a esta. No se vayan a retobar cuando le den el vuelto en caramelo, porque... ¿Pero qué te pasó? ¿Nada? ¿Qué es acariciar un caballo? ¡No sé! ¡Me mordió la mano! Este lo vi, este lo vi. ¡Mirá esto! ¡Lo venían persiguiendo un puma! Ese también lo vi. ¡Le estira todo lo que había construido, boludo! ¡Pero qué mierda había entre toda esa montaña de basura, boludo! ¡Una bomba! ¡Qué onda! Kevin, no, Kevin, 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 watch the light, dude. ¡Mirá qué le dijo! ¡Cuidado con la luz! ¡Bloom! ¡En la jeta! ¡Hijo, tenés la cara como un colador! ¡No, mamá! ¡Me reventó una lámpara en la cara! ¡Todos los cachitos de vidrio pegados en la jeta! ¡Oh, damn! ¡Qué! ¡Cayó re derechito, viste! ¡Se tropezó como, 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 tipo, no tengo articulaciones! ¡Puf! ¡Porque ¿por qué hice mi flinch? ¡Porque las leyes de la ciencia son diferentes! ¡Se la daba de capo, viste! ¡Yo conozco la ciencia! ¡Esto nunca me va a tocar porque la distancia! ¡Puf! ¡Qué fail, boludo! ¡Qué fail, mal! ¡Ah, pudo! ¡Oh! ¡Qué virgo, boludo! ¡Por favor! ¡Y... Pero de qué murió tu hija, un día horrible! Estábamos en un zoológico, se sentó en una baranda y una foca se la llevó del vestido. ¿Qué? Eso es como cuando estás jugando a la pelota en la calle y la pudriste porque le pegaste algo y sale el vecino de la nada. ¡La coca de tu madre, pendejo! Yo un día tuve que limpiar toda una pared, chabón, boludo, porque le jugábamos todos los días, loco, contra la pared, a los pelotazos, boom, boom. Y un día salió y dijo, vengan, vengan, ustedes van a tener que limpiar esta pared. Sí, 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 bueno, mañana la limpiamos. No, no, ahora se dio vuelta, sacó dos baldes con detergente y dos cepillos y nos hizo limpiar, boludo. Te lo juro. Sacaba un sable, boludo, qué onda. ¡Qué basura, boludo! Tipo el cuerpo, todo, se deformó automáticamente. No quedó nada a los piecitos, boludo. No, 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 no. Gente de YouTube, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste, espero que se suscriban para ganarse la papa eléctrica esta que es una locura. Y ahora sí nos vamos, nos vemos en el próximo video, gente de YouTube, que será mañana o pasado o ya veremos. Chau, gente de YouTube, chau. Chau, gente de YouTube, chau. Chau. Chau.